hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de konosuba fantastic days y bienvenidos a la actualización del tier list para el aniversario ya el día de hoy llegan las últimas unidades de este mes por ende pues vamos a estar ya actualizando el tier list sería el tier list del mes de agosto pero como es el aniversario va a ser el tier list del aniversario tenemos ya pues acá tengo las unidades que van a llegar como son kasuma idol megumin idol aqu aventurera legendaria y darnes aventurera legendaria y las unidades que ya llegaron pero que aún sigue su banner que son cielo erika y chris de verano ya saben que este tier list o el anterior tier list estuvo hasta verano parte 1 y este va a comenzar desde ese punto a ver va a tocar mover algunas cosas también porque con la salida de estas unidades de las fes digo del aniversario van a cambiar algunas cosas la verdad no va a moverse tanto pero si va a variar un poco vamos a empezar con cielo de verano es la primera unidad pues de verano parte 2 está bien esta cielo no es que sea malilla es buena de por sí es de agua es el problema que en agua ya va a haber saturación de personajes buenos en primera skill que pega más con su vida está por arriba del 70 por ciento y aparte de eso pues mete el de buffo de reducción de defensa mágica y además de eso con su segunda skill cura y buffa dos barras de ataque mágico a todos los aliados está muy bien como dije esta cielo no es la quinta maravilla del mundo pero es usable es muy usado yo le estoy usando ahorita para la ix porque cielo está de bonos vamos con el siguiente personaje y acá nos paramos un poquito ya que esta erika es de lo mejorcito que hay en el juego de momento es un personaje que se va a seguir usando mientras los banners sigan pasando hasta que lleguen ciertos personajes ya muy a futuro pero se va a seguir usando de los de jamás de verano que serían cris cielo pues iris harúe y esta erika es la que más va a durar es personajazo personajazo por el simple hecho de que ya sabrán buffa dos barras pita a todos los aliados y aparte de eso erika tiene muy buenas ultimates es un personajazo está de 10 el personaje y el splashard pues bonus adicional pasamos al siguiente personaje que es cris con este terminamos los personajes de verano y cris de verano también es otro otro personajazo que tiene menos vida pues eso útil que erika pero se sigue usando si es que así lo deseas lo puedes seguir usando en lo mismo tiene buffo de speed para ella misma y aparte de eso tiene alguna una skill muy importante que es que reduce el enfriamiento de las skills de las de los aliados eso es algo que ayuda mucho a tu equipo a que haga más daño y aparte de eso cris de por sí ya es un buen personaje no se usaba porque no hay buenas cris pero ahora sí se va a empezar a usar ya que está esta cris va a salir próximamente la cris ninja también la cris aventura legendaria así que pues hay cosas hay cosas ya que te indican que tienes que mejorar a cris de una vez para de los templos porque pues ahora sí se puede usar cris y vamos y empezamos los y vamos y empezamos con los personajes de aniversario vamos a empezar de una vez empezamos por los idols y en este caso vamos a empezar con megumin megumin la megumin idol es el mejor rasgo para megumate por ende va a estar en tier ese solo por eso va a estar en tier ese es el mejor rasgo para megumin y punto va a estar ahí no tengo nada más que decir si quieren saber sus skills en lo dije en el tirar o no así a larga instancia se buffa tres barras el ataque mágico aparte eso pega más con su vida está por arriba del 70 por ciento y tiene rasgo dual de luz y juego está muy bien como sub miembro de megumin y vamos con la joya de la corona una de las joyas de la corona que es casuma idol casuma idol está aquí el rey de la arena es el rey de la arena hasta que cambien la arena base del rey a usar a todo por ese buffo de por ese de buffo de weakness me corrijo de buffo de weakness en dos barras y de 16 segundos es un bicho es un bicho a ver si estás empezando a jugar y quieres saber por quién ir pues puedes ir a por este casuma aunque más útil para una cuenta nueva es uno de los personajes que vamos a ver a continuación primero vamos con darnes darnes aventura legendaria es muy buena para hacerse eventos hacerse dungeons para pues las expert aunque no llegaron lastimosamente aún así es un muy buen personaje yo la voy a poner acá en rasgo en en rango triple s es el lugar que se merece la verdad excelente personaje eso sirve para todo y hablando ya y hablando de que sirve para todo el personaje por excelencia muy versátil y que pues se usa para todo y si eres nuevo tienes que ir a por este personaje es acuaventura legendaria sirve para todo y hace de todo porque rellena barra de ultimate dura pega baja enfriamiento de las habilidades de los aliados cura con la última baja la defensa si no hace daño hace de todo acuaventura legendaria es pues eso es multiusos es multiusos sirve para todo es de los mejores personajes del juego por eso y hasta ya hemos terminado de poner a todos los nuevos personajes y ahora vamos a mover el tier list vamos a empezar diciendo que el reino o el reinado de wish de navidad ha terminado porque este personaje baja baja desde que salió estaba en la cima pero ahora baja le toca le toca todos los personajes bajan incluso ice va a bajar y hasta ya está ha terminado el reinado de wish de navidad sigue siendo muy buen personaje pero ya no es el mejor del juego seguimos con demás personajes vamos a bajar a esta jun jun vamos a bajar a esta ring esto está bien por aquí todo está bien esta ring la vamos a bajar un poco la ring de verano la ruesta si se usa emilia vamos a bajarla porque el personaje healer de agua por excelencia deja de ser emilia y es acuaventura legendaria y emilia se convierte en un solo se podría decir en el mejor rasgo para acuaventura legendaria y como es el mejor rasgo va a estar en tier ese y punto ya está en de aquí vamos a bajar esta megumin que solo tiene utilidad de rasgo también y ya está en tier ese de aquí creo que no tengo voy a bajar a la jun jun de agua porque unidades de agua como les dije a ver jun jun ya pasó a otro plano en cambio esta ring es malilla de agua pero es el mejor rasgo para ring por ende se queda ahí se queda seguimos aquí y es momento de hacer esto el este mitsurugi tengo dudas porque el mitsurugi nuevo que sacaron tres estrellas de verano el que está en el banner de chris es mejor que este que el ninja pero aún así como es mitsu lo voy a dejar en tier ese está ya también en tier ese que es muy buena lía se está empezando a utilizar ya y eso que no es su mejor momento en donde está el otro mitsu este mitsu también está muy bien para el arena actual lo vamos a dejar aquí de aquí este casuma también está muy bien este casuma está muy bien y esta crisis también está muy bien la verdad la crisis de arabia pues en luz no no se va a ver que digamos no se va a ver puede haber una combinación ahí con darnes aventura legendaria pero no se va a ver y creo que ya estaría el tier list creo creo que ya estaría el tier list a ver a ver a ver sí creo que así lo podemos dejar podemos dejar el tier list así aunque deberíamos subir alguna unidad aquí creo puede ser una iris puede ser una iris pero no vamos a dejarlo así este mes el tier list del canal es el siguiente espero que no me haya confundido con alguno y haya cometido alguna barbaridad pero creo que no creo que está bien creo que lo hice bien bueno este es el tier list del canal ya saben si les gusta dejen su like suscríbanse pues si difieren de mi opinión tranquilos esto no es la verdad absoluta es sólo mi opinión en base a lo que juego y ya está eso es todo nos vemos ya de acá horas para empezar con el aniversario con los summons por aniversario es el último vídeo antes de las summons de aniversario por ende pues hagan todas sus cosas que ya va a entrar en mantenimiento el juego o ya debería estar en mantenimiento ya veremos qué hora subo esto pero bueno suerte a todos yo me despido nos vemos ya en el directo de más tarde adiós